Opa chavales, hoy ha sido las nominaciones a los Globos de Oro y para mí la gran ausente es esta película, madre Que para mí es otra de las obras maestras que ha hecho Darren Aronowski Y bueno, si no la habéis entendido, quedaos atentos al vídeo Si no habéis visto la película, pues puerta, porque si no os la voy a destripar toda Darren Aronowski es de esos seres cinematográficos que los tienes que amar u odiar No tienen un punto medio, yo soy, reconozco que soy de los que aman su trabajo Ya desde los comienzos de él, desde Peef en el caos Es un director un poco extraño, extravagante, ¿no? Pero bueno, que tiene toda su obra, quitando Noé, que para mí Noé fue algo que se le asignó y pum Pero bueno, esta película, madre, a mí me parece una obra maestra y me parece una de las grandísimas ausencias de los Globos de Oro Sé que Medio Mundo no está de acuerdo conmigo, el otro medio mundo sí Pero bueno, que yo creo que esta película ha sido muy infravalorada en su contenido ¿Y qué es lo que pasa? Pues que muchísima gente no la ha sabido reinterpretar, como ha hecho Aronowski La película, bueno, yo la primera vez que la vi en el cine, pues salí como en plan ¿Qué es esto? ¿Qué ha pasado aquí? No entendía nada Me hacía la idea de que esto podía ser algo metafórico, ¿no? Pero no daba con ello Luego ya hace un par de días la volví a ver en versión original Y ya me fue cuadrando las cosas Y después de haber estado indagando por internet en varios sitios He llegado a la conclusión de que esto es una metáfora de la Biblia Pero también es una metáfora un poco ecologista de nuestro planeta De qué estamos haciendo con nuestro planeta Y entre los personajes, pues está Javier Barden, que es el autor, ¿no? El autor, el creador, es un artista, un escritor Sería el personaje, pues sería Dios, ¿vale? Si os dais cuenta, en toda la película no aparecen nombres Que eso también es un punto que nos hace un poco pensar Y luego también está Jennifer Lawrence, que es la otra protagonista Que sería la Madre Tierra La Madre Tierra, pues se encarga de cuidar, de mimar, de construir la casa Que la casa sería algo así, pues como nuestro planeta, nuestro mundo Y pues ella lo mima con todo el cariño como hace la Madre Tierra Y hasta aquí todo bien Pero llama a la puerta Ed Harris Ed Harris, ¿quién es? Pues sería la reinterpretación de Adán ¿Por qué de Adán? Vamos a ver, nos damos cuenta de que él lo invita Ella no está tan de acuerdo Pero él lo invita a la casa Entonces, bueno, él tiene una serie de problemas físicos y tal Pero la Madre Tierra, cuando está vomitando Ed Harris Se da cuenta Pone la mano como atrás Y es algo muy rápido, muy rápido Yo la verdad es que el otro día cuando la vi en versión original Eché para atrás del vídeo y me fijé Le falta la costilla A raíz de ahí De esa costilla que le falta Aparece Eva Eva, ¿quién es? Michelle Pfeiffer Michelle Pfeiffer, pues que va de Aquí estoy yo, soy la super diva Claro, la primera mujer del mundo Pues sube a la habitación que tiene Que sería interpretado Esa habitación es la reinterpretación del Edén La habitación secreta, digámoslo así No secreta, sino privada totalmente de Javier Bardem Donde tiene un corazón Tiene una joyita ahí Que eso sería el fruto prohibido ¿Qué pasa? Que Jennifer Lawrence le dice La Madre Tierra le dice No toques, esto no se puede tocar ¿Qué pasa? Bueno, pues que ya sabemos qué pasa en la Biblia Hace caso omiso Y el corazoncito, la joya Se acaba cayendo, se acaba rompiendo Entonces es cuando ya empiezan a venir Ya todos los problemas del Antiguo Testamento Y bueno, podemos ver a Adán y Eva Fornicando por las habitaciones Sin importarles absolutamente nada Ni siquiera la intimidad O sea, están como su casa Pues su terreno, su todo Y hasta que aparecen Caín y Abel Que están interpretados por los hermanos Grison Y bueno, ya sabemos lo que ocurre Por tema de herencia Pues Caín mata a Abel Entonces, bueno Se suceden una serie de cosas Para que el funeral de Abel Este en la casa O sea, en nuestro mundo ¿Qué pasa? Pues que empieza a venir gente Claro, esto es lo que va ocurriendo poco a poco ¿No? Viene gente pues que no tienen modales No tienen educación Hasta que pasa lo que pasa Por una serie de infortunios De no hacer caso a nada Se inunda la casa Con la escena de la cocina Entonces, bueno Eso podría ser reinterpretado Como el gran diluvio Entonces, bueno Después Jennifer Lawrence los echa De la casa Y es como un nuevo comenzar todo ¿No? Dios va a tener hijo El hijo de Dios Y esto pues nos puede dar un poco pie A lo que va a ser el Nuevo Testamento La obra de Dios ha sido ya acabada Entonces, bueno Viene una multitud de gente Que como la humanidad Más o menos Yo creo que es también la comparativa de la humanidad Que cada vez vamos todo a peor Y entonces, bueno Dios engendra a su hijo El hijo nace Y, bueno Quiere presentarlo Ante el mundo Como ocurrió con Jesús cuando nació Pues que se le presentó Y, si nos damos cuenta Hay un proceso en el que al niño Lo están llevando en volandas Que sería como el camino Hacia la crucifixión ¿No? Luego ya Esta es la escena Pues que ha matado a todo el mundo El acto de canibalismo Ya sé que es una escena muy fuerte Muy, muy, muy sádica Muy... Demasiado Yo creo que esto Lo que pasa es que no hemos visto Este tipo de cosas En las películas A lo mejor hemos visto algo parecido En una serbian film Que era una salvajada de película Bueno, ahí hasta violaban al niño Pero bueno Pero esto Llegan al altar Y, bueno El acto de canibalismo Que... Ves al niño ahí Los cachitos del niño Son una auténtica salvajada Pero eso es la crucifixión Entonces, bueno La madre tierra Pues se viene abajo Y termina viendo Pues lo que se llama el apocalipsis Si nos acordamos de la Biblia Yo la verdad es que tengo un recuerdo Muy, muy nulo de la Biblia Yo por eso me ha ayudado muchísimo Buscar en muchos sitios Pero, bueno Había una rámbola de fuego Que venía del cielo Y pum Ya tomó por culo la tierra, ¿no? En este caso Pues la rámbola de fuego Viene desde el suelo de la casa El terreno El mundo La casa Queda sin vida Y bueno No le queda otra a Dios Que regenerar otra vez el planeta Entonces, bueno Vemos Esa metáfora de madre tierra Cómo se apaga Cómo Que se lo ha dado todo Le dice Te lo he dado todo No te puedo dar más Y él quiere su corazón, ¿no? Y el corazón vuelve a ser el cristal La joya que tenía El autor Dios En su habitación Entonces es como un Regenerar Es un Va a regenerar otra vez el planeta De la obra de Dios Que ha salido mal Y otra vez a empezar Y luego El otro punto Puede ser El tono ecologista Ecológico Con la superpoblación Vemos Llega un momento Pues que la casa No admite más gente Está A rebosar totalmente De gente Ves Ves violencia Ves de todo Dentro de la misma casa Eso sería Lo que está ocupando Nuestro mundo Y bueno La gente Pues sin educación Empieza a comer Toda la comida Que ha hecho madre tierra Pues digámoslo así Que Esa superpoblación La comida Se va acabando Y vemos Que cuando se acaba El último fruto De toda la comida Que hay De repente El corazón De madre tierra Como que se apaga Y bueno Acaba calcinándose Quemándose Y bueno Eso es como Hasta aquí hemos llegado El planeta Hasta aquí ha llegado Y bueno Es un poco también Esa actualidad ¿No? Entonces yo veo Esos dos significados Luego también he leído Por ahí Que está el tono artístico Pero a mí no me cuadra Como que es La propia metáfora Del autor Con su obra Pero A mí esas cosas No sé No me cuadran A lo mejor Podéis pensar y decir Pues sí A lo mejor Pero yo veo Clarísimos Tonos bíblicos Y luego Creo que también Podemos reinterpretar Esa manera Ecologista ¿No? Del mundo actual Cómo está Qué es lo que puede pasar Un poco futurista Entonces bueno Yo a mí La película Me ha gustado muchísimo Me parece Un 10 Absoluto Yo no sé Qué pensaréis Después de escuchar esto Si no habéis entendido La película Por H o por B La verdad es que es algo normal No os ofendáis Ni nada Si no lo habéis entendido Porque Telita con la película Telita Pero telita Pero Es que es Aranusky Aranusky Es que yo Lo llevo aquí Así que nada Esto ha sido el vídeo Por hoy Espero que os haya quedado Claro un poquito Más Madre Y si la volvéis a ver Ya recapituléis todo Y os quede todo mejor Y os parezca tan buena Como a mí Un saludo Carpe Diem Y hasta el próximo vídeo And these hills are Raging for the hills And chasing all the lights That shine That shine And when they let you down It's another day You get up off the ground It's another day The morning rolls around And it's another day of sun